Hola amigos de YouTube, hoy he enviado otro vídeo de palomos deportivos y vamos a hablar un poco del palomo deportivo, si es buen criador o mal criador. El otro día me comentaron que los deportivos no son 100% eficaces en la cría, que tienen algunos problemas con algunos palomos y tienen que pasar a las motrizas. Bueno, prácticamente es cuestión de suerte, cuestión de tener un palomo y que sea buen criador. Pero se nota enseguida, un buen criador se nota por su actitud. El palomo de actitud tranquila, un palomo tranquilo, un palomo que es noble, el 80% o más del 80% de esos palomos son buenos criadores y grandes criadores. Aquí podéis ver una pareja de palomos deportivos, el macho es este, azul gotado, y la hembra es la azul. Bueno, este palomo es un buen criador, es un palomo que el año pasado, bueno, por mala suerte tuve que eché dos palomas y todo hembras, ¿no? Este año puedo sacar algún macho, y aquí podéis ver que tiene un ahumado gotado y un azul. Podéis daros cuenta, es con el avispillo o el lomo, lleva uno el lomo gris o el avispillo gris, y el otro lo tiene el blanco, ¿no? Ese es ahumado gotado, es un plumaje bastante difícil de sacar, complicado, porque azul gotado sí que salen muchos, tampoco muchos, pero salen más que ahumados gotados. Es bastante complicado, ¿no?, sacar ese plumaje, pero aquí hemos tenido suerte y ha salido así. Bueno, deportivos hay muchísimos que son buenos, y yo en mi caso paso a las nodritas, no porque sean malos criadores, quitando de uno, que uno sí que es más criador, tengo uno que cuando los pichones tienen ya unos 15 días, los abandona, el resto son buenos criadores, pero yo lo que hago, paso a las nodritas para adelantar la cría. Sí que es verdad que gracias al palomo mensajero, o palomos turitas también, que son muy buenos también para pasar puestas, son los que salvan la cría para nuestro deportivo, pero a veces no es que la palabra correcta, ¿no?, que salvan la cría, sino que adelantan la cría, ¿no? Porque un palomo deportivo necesita un mes para criar sus pichones, y en ese mes separamos pichones, ya tiene otra vez pichones ya, ya han nacido otros, es decir, a los 15 días más o menos de los pichones ya empiezan a poner la apuesta, en este caso esta paloma ha puesto ya un huevo de segunda apuesta y se lo he quitado, porque no quiero hacer la cría otra vez, le voy a echar a este macho otra paloma, pero creo en esta paloma azul lo que he hecho, echársela a este palomo, porque ella sí que transmite machos, de momento, bueno, lo que me ha demostrado con el rojo que le eché a la paloma, hay dos, que es el vallo y el rojo, que son hijos de esa paloma azul, y los dos son machos. Aquí he probado también esta pareja, a ver si hay suerte, y si no me equivoco, esos dos pichones podrían ser machos los dos. Aquí podéis ver ya los primeros pichones que he separado de la temporada, ya están destetados de los padres, bueno, el vídeo anterior también los he mostrado, pero aquí lo podéis ver mucho mejor, y estos pichones ahora los voy a dejar aquí como casi dos semanas, o semanas, no hay problema, ya iré quitando machos, ya los machos iré dejándolos solo, en cada jaula de vuelo donde tiene que volar, y prepararlo para diestrarlo, vamos a tardar un poco, porque no es cuestión de ponerlo ahí enseguida y ya está, vamos a esperar un poco que se granen más, que estén más tiempo, que se conozcan, porque es muy importante que estén en conjunto, ahora es lo más importante, son como niños, tienen que estar juntos, tienen que estar cómodos, y luego ya los pasamos a su cajón de vuelo, donde tenemos que adiestrarlo y prepararlo. No hay que tener prisa con ellos, porque si tenemos prisa, pues no vamos a hacer las cosas bien, ya lo comenté en el vídeo anterior, porque había comentarios que me decían que es mejor rápido, porque de lo contrario, pues la temporada te viene encima, bueno, una temporada te viene encima en un pichón, pues no es nada encima, porque un pichón no podemos hacer nada, el pichón, lo máximo que se puede hacer este año, un pichón, es enseñarlo, entrenarlo, prepararlo y darle temporadas. De estos que hay aquí, de momento hay tres machos, que eso es seguro, es el rojito, este rojo con la pera blanca, un poco de blanco, el otro rojo que está al lado y el que se asoma ahora, que lo estamos viendo ahora por ahí, esos son los tres machos, porque tienen pintas negras, y esto demuestra más del 90% que son machos, y este moracho que tenemos aquí al lado, ese moracho un poco capa roja, también podría ser macho, ahí la única hembra que puede haber es el negro curro, el que está bebiendo un poco de agua también, el más oscuro, y este podría ser hembra, pero parece que este año se están viendo algunos machitos, porque el año pasado, la verdad que fueron muchas hembras, bastante, es decir, la proporción era de cinco pichones un macho, entonces para llenar el palomar fue muy complicado, pero este año parece que va bien la cosa, porque se está viendo algo bueno, de momento bien la cría, si tenemos suerte en las primeras puestas y salen machos, podemos llenar el palomar, yo creo que sí que lo llenaré este año, si no pasa nada, he echado bastantes parejas para poder llenarlo, por si acaso salen hembras, y tal vez por echar más parejas, pues saldrán más de los que yo puedo volar. La verdad pues que estoy muy contento, porque me está saliendo todo bien, en algunas parejas ha salido solo de uno, pero no pasa nada, porque la cuestión es que la que nazca se crie bien. Bueno, de esta pareja, es una pareja de mucha estima, por lo menos el macho sí que es un palomo que yo me gustaría sacar algún macho, pero por ejemplo el año pasado, cuando yo empecé a sacar hembras con él, lo notaba ya en el nido, ya no eran los mismos pichones, eran también algunos azules, pero ya eran diferentes, los veía mucho más refinados de cara, parecían zuritas, y yo ya mirándolos en el nido ya pensé, yo digo, esos son hembras, pero prácticamente las dos, la primera apuesta, se notaba que eran palomas, pero esto ya los veo diferentes, ya le veo más corpulencia, el plumaje más apretado, no es un plumaje como las hermanas por parte de padre, eso también identifica mucho, podrían ser machos, pero hay que verlo, porque a veces lo vemos así y luego cambian. Lo más difícil que yo he visto en mi vida, en los palomos, un amigo tenía un palomo, eso hace muchos años, era un palomo rojo, y ese palomo pues le echó muchas palomas, es decir, le echó pues en esa temporada, cada temporada dos, tres palomas, y salían todos hembras, todo hembras, hembras, y al final pues el palomo me lo regaló a mí, fue curioso, y al regalarme el palomo pues le he hecho una paloma, una paloma en ese caso le he hecho una paloma azul, y me dio dos, me dio un rojo y uno como gabino, gabino de rojo, ¿no? Entonces yo le dije, hay un rojo y un gabino de rojo, dice, serán hembras seguro, y bueno, justamente los dos salieron machos, y lo más curioso, que la segunda apuesta, también salieron dos, eran rojos, y los dos fueron machos. Mi amigo no se lo creía, la verdad, y al final pues le regalé la segunda apuesta para él, y se quedó los dos pichones, y fueron buenos palomos, ¿no? Sobre todo un gabino de rojo, uno de segunda apuesta, y en el gabino de rojo de primera apuesta había uno que eran muy buenos palomos en esa época. Y esto también a veces son coincidencias, ¿no? A veces creemos que es culpa del palomo, o culpa de la paloma, pero a veces son coincidencias que hay, pero son muchas, ¿no? Son muchas, una desde otra, y al final pues la verdad que te hartas, ¿no? Cuando tienes un palomo que te da muchas hembras, pero yo creo que la que más transmite lo que es el sexo del animal es la madre, ¿no? A veces son palomas que transmiten así, y son las culpables de dar más hembras que machos. Entonces, justamente por coincidencias, echamos una hembra así, y va a transmitir pues más hembras que machos, o casi todo hembras. Estos pichones son sobrinos del, ¿os acordáis del gabino? Que se golpeó contra la caseta cuando le atracuró al con? Estos son sobrinos, son la madre, es hermana de padre y madre del gabino, aquel cendroso, teniza, gabino ceniza, que no llega a probar, un pichón que la verdad que me hubiera gustado probarlo. Y también quiero probar también esto, ¿no? Es un poco de interés que tengo ahí, a ver si hay suerte y podemos sacar un buen palomo. ¿Complicado? Es muy complicado, la verdad, pero no imposible. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo, y muchas gracias a todos. Un abrazo.